Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, informó durante una reunión en Buenavista, Tomatlán, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó 700 nuevas plazas de fuerza rural y 500 de fuerza ciudadana. En este contexto expuso que las condiciones de tranquilidad de Michoacán permiten que los diversos grupos de la fuerza rural regresen a las instituciones del Estado porque sus integrantes están regidos bajo normas y obligados a acatar la ley, al tiempo que recordó que su origen fue el de proteger a sus comunidades. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Alfredo Castillo consideró que la amenaza del crimen organizado es mínima y requiere de dar una estrategia de seguridad distinta. Uno de los acuerdos es que todos los integrantes de la fuerza rural deben permanecer en sus comunidades y solo se movilicen de un lugar a otro cuando se les ordene. En tanto, quiso énfasis en que caso de tener pruebas suficientes de que alguno de ellos se haya involucrado en hechos delictivos, se procederá con todo el rigor de la ley. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Durante su segundo informe legislativo, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa destacó lo más importante de su trabajo en la Cámara Alta. Estuvimos en esa mesa haciendo que la reforma educativa fuera de verdad una modificación al sistema educativo. ¿Y por qué estuvo en la mesa? Porque en Michoacán sabemos es vital que el sistema de educación mejore. Niños con mejor educación sacarán adelante a Michoacán. Por su parte, el senador Roberto Gil Suart respaldó el trabajo de Luisa María Calderón. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. En el marco del arranque de la campaña No al pago de la tenencia, el senador Salvador Vega Casillas reprobó al gobierno de Michoacán por pretender cobrar mayores impuestos a los ciudadanos para resolver los problemas de finanzas. El problema de Michoacán no se resuelve cobrando más impuestos. Se resuelve dejando de gastar en cosas inútiles y en cosas que solamente perjudican al Estado, como los plantones que les dan cientos de millones de pesos o como el montón de aviadores que tienen. En este sentido, considero que existen alternativas para no afectar más la economía familiar. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Este domingo, los dirigentes del Partido del Sol Azteca definieron a los integrantes de las secretarías del Comité Ejecutivo y se instaló el décimo Consejo Estatal. Esta nación, si así lo hiciera, el partido de la Revolución Democrática y el pueblo mexicano se lo reconozca, de lo contrario que se lo demanden. En el evento, el secretario general del Comité, Pascual Sigala Paez, indicó que se está delineando la ruta electoral que trabajará con la integración y definición de candidatos para el próximo año y recuperar la gubernatura del Estado. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. En tres acciones distintas, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública lograron la detención de seis probables responsables de hechos delictuosos. Tres de ellos están relacionados en robos de vehículos y comercios en diversos puntos de Morelia. Dentro del operativo Atari, elementos de la Policía Ministerial Investigadora y agentes de la Fuerza Ciudadana realizaron un recorrido de inspección por la tenencia de San Juanito Itzícuaro y al circular sobre la calle Mariano Matamoros observaron a tres personas desvalijando un vehículo, quienes al percatarse de la presencia de los uniformados intentaron darse a la fuga. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. El comisionado Alfredo Castillo sostendrá un encuentro con la iniciativa privada este lunes para darles a conocer avances en el área de desarrollo integral que tiene la comisión a su cargo. Castillo Cervantes hablará de avances y resultados de las 250 obras y acciones del Plan Michoacán, así como de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de la República. La cita es a las 8.45 horas de este lunes 13 de octubre en el Salón Cantabria de Morelia. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.